Puedo cantar con libertad Voy a danzar y cantar Al que signo yo voy a adorar Voy a danzar y a adorar A Cristo, Cristo Gloria Gloria Al que vive para siempre Damos el honor Reinará eternamente En mi corazón Voy a danzar y cantar Al que signo yo voy a adorar Voy a danzar y a adorar A Cristo, Cristo Gloria Te damos Gloria Gloria Al que vive para siempre Damos el honor Reinará eternamente En mi corazón Al que vive para siempre Damos el honor Reinará eternamente En mi corazón Al que vive para siempre Damos el honor Damos el honor Reinará eternamente En mi corazón En mi corazón ¡Suscríbete al canal!